¡Suscríbete al canal! Puede que no conecte con las fuerzas de más allá Pero me siento contento de poder hacer vibrar ¡Hermano! ¡Colega! Siento en mis venas toda esa fuerza Que día tras día tú me das Gracias, colega, sé que me entiendes Lo que te quiero decir Todo lo que siento me lo cuento desde aquí Todo lo que pico es así ¡Hermano! ¡Colega! No nos pueden separar Unidos de verdad Unidos de verdad ¡Colega! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Hermano! ¡Colega! ¡No nos puedes esperar! ¡Unidos de verdad! 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 ¡Unidos de verdad!